Solloza mi ansiedad, también mi soledad, quisiera sollozar cobardemente, angustia de llorar y de repente sin querer perder el corazón en el torrente. Se queja nuestro ayer, se queja con un tono de abandono que recuerda con tu amor. La tarde de la tienda, la noche que incendiste de reproches y el amor pasó. Adiós, la triste y la más fin canción de amor. Ayer, el último y fatal, ayer final, fue tu desprecio, tu desprecio necio, fue mi amargura, mi amargura oscura, pero el destino me lanzó al abismo y me veo de repente en el torrente más atroz. Torrente de dolor, brutal y cruel que ya no tiene salvación. Se queja el corazón, se queja y con razón al ver lo que quedó de aquel pasado. Perfume de rosa, el rumor callado de cristal, y mi alma es unidad al abandonado. Se queja el corazón, se queja como un niño abandonado, sin abrigo ni ilusión. Y vuelve de ayer, la tarde gris en que yo fui un cobarde, y el amor pasó. Adiós, la triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal, ayer final, fue tu desprecio, tu desprecio necio, fue mi amargura, mi amargura oscura, pero el destino me lanzó al abismo y me veo de repente en el torrente más atroz. Torrente de dolor, brutal y cruel que ya no tiene salvación.